¿Qué pasaría si les dijera que los doctores no tienen su título en medicina o que los profesores no tienen una especialización en docencia? Pues 14 de 42 directores o técnicos de turismo de la Dirección Zonal 8 nunca estudiaron turismo. Pero entonces, ¿cómo son capaces de reconocer la ciencia detrás de su labor? El Ministerio de Turismo, junto con organismos nacionales como el Consejo Nacional de Competencias, la Asociación de Municipalidades, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales, trabajan arduamente desde el 2016 para brindar diferentes capacitaciones. Solo en el año 2022 se han brindado 15 talleres de capacitación turística. Sin embargo, ¿cómo podemos asegurar la permanencia de los resultados cuando el equipo es sustituido periódicamente? Mi nombre es María Salcedo y a continuación les presento el MOOC introductorio dirigido a técnicos y directores de turismo de los diferentes GATS, una herramienta virtual que sirva de inducción inicial. Para llevar a cabo se realizó una encuesta a los 133 actuales directores y técnicos de turismo de la Dirección Zonal 8, obteniendo únicamente 42 contestaciones, es decir, un 31,58% como índice de respuesta después de cuatro intentos de contacto. De estas 42 respuestas se presenta que el 23,8% posee un tiempo inferior a un año cumpliendo sus funciones y que el 33,3% no son profesionales en turismo ni contaban con la experiencia antes de ejercer. También se consultaron los temas que tanto al inicio de sus funciones como actualmente requieren de un nivel más alto de capacitación. Las sugerencias de temas surgen de la resolución 001 CNC 2016, que es donde se establecen sus competencias. De aquí nace un temario inicial al cual se le realizó la revisión a la bibliografía para desarrollar su contenido, obteniendo un MOOC, una herramienta virtual con tres módulos de aprendizaje. En el primer módulo de aprendizaje vamos a conocer los conceptos y los tipos de turismo según la ONU Turismo, anteriormente conocida como OMT. Además de esta organización también nacen los conceptos para formar un glosario y las etapas para el diseño de productos turísticos. También vamos a conocer el manual estructura de productos turísticos con base a un atractivo desarrollado por el Mintur y por último el ciclo de vida de los productos turísticos. Continuando con el módulo 2, fortaleciendo al turismo, conoceremos los conceptos de marketing, marketing de servicios y marketing turístico, los canales de distribución turística y el marketing turístico digital a través de las redes sociales. Así también vamos a conocer el manual digital, el manual plan de promoción turística del 2022 y el concepto de plan de promoción turístico. En el módulo 3, los GATs en el turismo, conoceremos las competencias según el nivel territorial de cada GAT. Adicional, vamos a dar un vistazo al portal Turismo en Cifras para conocer los catástrofes turísticos anuales. También el manual jerarquización de atractivos turísticos y generación de espacios. Por último, la licencia única anual de funcionamiento. Para llevar a cabo este MOOC, se le solicita la SPOL, el dominio, SPOL.edu.es y el hosting. Por otro lado, la plataforma Canvas LMS se adquiere la licencia anual con un valor entre 10 y 12 dólares por estudiante. En el caso específico de la Zonal 8 con sus 133 de TG Turismo, el valor inicial de inversión es de 1,333 dólares. El MOOC se puede realizar en 20 horas, por lo que se recomienda darle al usuario el acceso limitado a un mes, con la finalidad de capacitar a 1,596 usuarios al año. Este MOOC busca combatir la falta de especialización que se encuentra actualmente entre los GATs, dando un primer paso al entendimiento de sus funciones y su labor a su adecuado desarrollo, brindando conocimientos a aquellos funcionarios que se han profesionalizado en otras ramas y que sean capaces de recibir futuras capacitaciones especializadas en turismo. Se recomienda que sea de carácter obligatorio y se apela a la ética profesional de cada director. Hagamos un turismo consciente y sostenible, como con conocimiento. Muchas gracias. 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 Gracias.